Estamos listos ya para empezar este segmento en donde tenemos a un invitado muy especial que llega en este momento desde México, es una persona de origen español, eminencia en este tema que estamos hablando el día de hoy, que en este caso es la terapia regresiva reconstructiva. Quiero presentarles aquí al doctor Luis Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarnos. Yo sé que los discípulos que tiene aquí en esta área, te voy a tutear, te voy a tutear. Claro que sí, sí, sí. Mejor, porque veo que los discípulos inclusive te dicen tú, toda la gente muy de cerca, pues a pesar de, entiendo, tienes más de 30 años de experiencia. 31. Y 31 años de experiencia y más de 20 países por todo el mundo impartiendo este tipo de conocimiento. ¿Qué te trae en esta ocasión al área de la Bahía? Bueno, pues vengo como otras ocasiones a seguir formando gente, seguir formando gente dentro del mundo de la salud, pues para que ellos a su vez puedan ayudar a todo el que pueda. Y seguir... Seguir creciendo. Creciendo con el tema, ¿no? Bueno, ¿quiénes toman tus clases? ¿Todos son terapeutas o podría una persona que quiere beneficiarse tomarlo? También podría, sobre todo los primeros. O sea, piensa que hay varios niveles que hacemos y desde el primer nivel es un nivel en el cual podría entrar cualquier persona, porque es precisamente para el conocimiento personal, el propio desarrollo y el crecimiento personal. A partir de ahí normalmente lo que siguen son gente del mundo de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, o sea, toda la gente que pueda tener a su lado gente para ayudar. Claro. Me comentaban que, y sé que tienes también dos libros. Tres libros escritos. Tres libros escritos. ¿Tu experiencia para moldear esta técnica, cómo ha sido? O sea, tú empezaste, fue casualidad que te encontraste las técnicas, venías planeando ya y sencillamente es una acumulación de investigación. ¿Cómo llegaste a solidificar lo que es la terapia reconstructiva? Pues mira, el tema es desde muy temprano, yo desde niño siempre tuve mucha curiosidad y necesidad de encontrar cosas en el inconsciente humano, o sea, de conocer al ser humano. Cuando yo me formé, mi primera formación empieza es a trabajar con diferentes, yo he conocido prácticamente casi todos los enfoques terapéuticos que, pues empezando con papá Freud, o sea, desde el psicoanálisis, yo empecé con el psicoanálisis. ¿Ya en la universidad o de pequeño? No, no, bueno, desde pequeño, desde antes, desde pequeño todavía sí, pero después vas pasando por los diferentes enfoques terapéuticos, las diferentes escuelas convencionales que hay, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, vas tocando de todo, terapia familiar, psicodrama, vas viendo de todo y todas las cosas siempre he dicho, todo es válido, no hay que descartar nada, pero siempre como que veía, sí, pero falta, sí, pero falta, pero falta. Y en algún momento, bueno, pues empecé a investigar y por ahí empezó la cosita de nada, nada, hasta el día de hoy, donde tratar de cerrar y buscar un enfoque terapéutico que sea rápido, que sea eficaz y que sea definitivo. Ese fue el enfoque, porque las demás veía como que faltaban cosas, faltaban cosas. ¿Y lo encontraste o todavía piensas falta más? Yo creo que siempre, yo soy un eterno aprendiz, entonces toda la vida se me llegas encontrando cosas, cada día voy encontrando cosas, incluso mis propios alumnos, mis propios pacientes son los que más te enseñan, te enseñan para seguir avanzando y creciendo y lógicamente, aunque me muera con 100 o con 200 que tuviese, seguiría faltando, sin duda. Ese es el mejor maestro, el que todavía sigue siendo estudiante. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este tipo de terapia? O sea, ¿quién busca una terapia? Tú eres psicólogo, psicoterapeuta, cuando se acerca alguien contigo, ¿saben que quieren necesariamente tratar este método o es algo que se aplica según lo que la persona necesite? ¿O le puede funcionar a cualquier persona? No, le puede funcionar a cualquiera. Normalmente nosotros, cuando viene la gente a nuestra consulta, suelen venir gente que ya han pasado por muchos otros enfoques terapéuticos. No solamente desde el enfoque psicoterapéutico, o sea, la parte de la psiquis, sino también de la parte del soma, o sea, enfermedades físicas de personas que no han funcionado y entonces vienen, acuden a ver si por aquí funciona. Funciona. O sea, pero ya te digo, no solamente es a nivel psíquico, sino a nivel físico, porque nosotros en el enfoque, la base del enfoque de la TRR es el planteamiento que la enfermedad, no es una enfermedad somática, sino eso es lo que se ve después, pero el fondo, eso es el síntoma, pero el origen es un origen de una enfermedad energética, emocional, no resuelta. Y esto lo dices a nivel general, o sea, cualquier enfermedad, cáncer, sida, gripe. Piensa que, ¿por qué una persona se enferma de una cosa y no de otra? ¿Y por qué si nosotros aquí estamos cinco personas, cuatro se enferman y uno no? O al revés, por algo. O sea, siempre hay un tema y todo arranca desde la parte emocional no resuelta. La enfermedad se fija a nivel energético y desde ahí si no se resuelve, pues sale en el soma. ¿Qué diríamos? En términos de ese, me parece un punto muy interesante, el cual yo respeto mucho personalmente, pero hay muchas personas que me han comentado cuando hablamos de este tema, ¿qué dices cuando un niño se enferma? Cuando tienes a un bebé con cáncer, un niñito de tres años con leucemia. ¿Tienen ya las personas, venimos con cargas emocionales, inclusive desde el nacimiento? Claro, no solamente desde el nacimiento. Piensa que el nacer para nosotros no es el día que sales a este mundo fuera. El nacer es el día de tu fecundación. Desde el primer instante de que tú estás dentro de la panza de tu mamá, empiezas a sentir. O sea, la conciencia aparece allí. Fíjate que la medicina convencional está hablando de que a partir de la semana 28 hay conciencia. Esa misma medicina convencional. ¿De gestación? Sí, de la gestación, claro. Esa misma medicina, hace unos años atrás hablaba de la semana 32, o sea que solo en pocos años ha bajado cuatro semanas. Yo espero que tarde o temprano lleguen a lo que decimos mucha gente, a la semana cero. Desde el primer instante eres consciente, y eres consciente porque a través de mamá, porque eres un producto, una continuación de mamá. Y tú sientes toda la vida en función de lo que siente mamá. Estamos unidos a mamá, hay un cordón umbilical, hay una placenta, hay un líquido amniótico, que todo comunica que las emociones de mamá. Entonces, lo que vive mamá es lo que le llega al niño dentro. Si tú como mujer vives una vida bonita, o sea, donde dices, bueno, con ilusión cada día te despiertas diciendo, qué bonito, qué suerte que vivo hoy, pues el niño verá como una vida que le va a llegar como placentera, como bonita. Si tú eres una persona depresiva, que estás con problemas de estados emocionales constantes, lógicamente tu hijo no querrá salir a este mundo, porque para él será un mundo creado hostil. O sea, hay algo hostil fuera que no pueda mejorar. ¿Y no sería difícil para los padres de un niño enfermo escuchar eso? Que a lo mejor la mamá tuvo que ver con esa enfermedad que el niño desarrolló a tan temprana edad. Sí, pero fíjate, porque aquí un poco implícito en esa pregunta va como el sentimiento de culpa detrás, ¿no? De sentirse culpable. Al final yo creo que lo importante es la persona, seamos capaces de no echar culpas de nada a nadie, asumir que esta es la historia a la que me ha tocado vivir cada uno, entender que cada uno hacemos con nuestros hijos lo mejor que sabemos hacer. Y si no le hice otra cosa es porque no sabía, yo le di lo mejor que pude dar a mi hijo. Igual que ahora con mis hijos, cuando ellos sean mayores, pues hablarán de mi padre. O sea, nadie somos perfectos, como te decía antes, somos eternos aprendices de la vida. Y saber que lo que hice estaba bien. Hiciste lo mejor que pudiste. Lo que sí que es fundamental, para mí sí que es fundamental, que tuviésemos conciencia, toda la sociedad, que poder trabajar en una medicina preventiva, no reparativa como hacemos ahora, donde viene la persona porque ya tiene un problema. Curamos ya cuando ya sucedió. Exacto, exacto. Si no, es todo lo contrario, es preventivo. Y entonces, ¿dónde arrancaríamos? Desde cuando una pareja va a tener un niño. Desde ahí una educación a la pareja para enseñarles a ser padres. Antes de ser concebido. Y prepararles y saber, y que ellos puedan experimentar cuando ellos estuvieron en la panza de su madre, lo que sentían dentro, para que se den cuenta de lo que tienen que enseñar a sus hijos. Cuando regresemos después de esta pausa, nos cuentas cómo funciona eso, en qué consiste realmente esta terapia regresiva reconstructiva, donde usted puede hacer eso, regresar a esos momentos de los que nos habla el doctor. Ya hablamos. Estamos en compañía del doctor Luis Martínez. Él es un psicoterapeuta quien ha creado un método conocido como la terapia regresiva reconstructiva y la cual imparte en distintos países del mundo. En esta ocasión, está en el área de la Bahía comunicando todo ese conocimiento a terapeutas locales, lo cual es buena noticia para todo el que vivimos en esta área, ¿no? Que no te vas con el pensamiento. Claro, esa es la idea. Bueno, hablábamos en el segmento anterior del porqué o de cómo llegas a tú a este momento de crear, de aunar toda esta información y esta investigación. En términos simples, para alguien que no lo ha probado, ¿cómo es la terapia regresiva? O sea, cuando hablamos de regresión, ¿regresar a dónde? Pues regresar a donde tengas el núcleo traumático que te tiene bloqueado. Así de simple, yo te diría. Fíjate porque nosotros el enfoque, la base, o sea, es decir, el hilo conductor que utilizamos para trabajar son las emociones. Eso es una terapia emocional y lo que enferma son las emociones, no son las situaciones. Entonces, cuando tú vienes a una consulta, porque hoy tienes un problema, sea con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, tú tienes una emoción que viene implícita detrás de esa situación. Enganchamos esa emoción y lo que hacemos, trabajamos con estados ampliados de conciencia donde la persona puede expandir más su hemisferio derecho, que es donde están las sensaciones, los sentimientos y sobre todo son los archivos allí que tenemos en la mida, la guardados, de toda la información que hemos vivido. Y desde ahí destapar y llegar con el hilo conductor de la emoción hacia atrás a la primera vez en tu vida que sentiste esa emoción. Siempre ha habido una primera vez de cualquier emoción de todos los seres humanos. La primera vez que estuve triste, la primera vez que tuve miedo, la primera vez que me enamoré. Siempre ha habido una primera vez de algo. Lo que se trata es de enganchar esa emoción que hoy te tiene retenido, atrapado en tu día a día y llegar a la primera vez que ocurrió. ¿Dónde nos vamos? Siempre trabaja el inicio de eso. ¿Dónde se genera? Van a ser o bien en los primeros años de vida, hasta los 7 o 8 años, porque son los primeros años donde el niño vive la parte que es hemisferio derecho, la emoción, pero sin la conciencia del cerebro izquierdo, de poder razonar de dónde vienen las cosas, o bien en los momentos del nacimiento o bien en la etapa intrauterina. O sea, todo eso principalmente es donde se genera el conflicto. Y todavía incluso podríamos ir más allá a lo que a mí me gusta denominar supuestas vidas pasadas, supuestas historias que a lo mejor han podido generar el conflicto. Ya sea real o no, en definitiva lo trabajamos como un escenario más de trabajo, un planteamiento. Es un escenario que permite sacar emociones para entender tu presente, que es lo que realmente importa. ¿Qué logramos con identificar esa primera vez? O sea, se supone que al tú identificar, bueno, fue allí a los 7 años, o en el útero, o en otra vida pasada, en el caso de que sea esa supuesta vida pasada. ¿Qué haces con esa información? ¿Cómo te ayuda? Perfecto. Mira, hay personas, hay algunos investigadores que hablan que con llegar allí ya está todo solucionado, a mí me parece bastante erróneo, porque no por encontrar donde tienes una avería en casa se ha solucionado la avería. Entonces, evidentemente el primer paso es llegar a donde está, encontrar donde apareció aquello. Pero sobre todo lo siguiente es entender cómo cuando apareció ese conflicto te generaron una serie de patrones de supervivencia para poder seguir avanzando en tu vida y cómo todos esos patrones hoy en día te están afectando, porque se repite un modelo que es erróneo para ti. Entonces, cuando ya has entendido cómo todo eso afectaba a tu presente, ahora lo que hacemos precisamente es la otra R, la reconstrucción, terapia regresiva, reconstructiva. Hemos regresado, pero ahora vamos a reconstruir. Nuestro cerebro no distingue entre el presente, lo que es real y lo que es ficción. Para nuestro cerebro todo es real. Y si nosotros generamos una serie de modelos en función de nuestra experiencia que hemos vivido, en un momento dado hubo algo que fue dañino, nos ha hecho como somos hoy, lo que hacemos es reconstruir y poner que la persona pueda crear un nuevo modelo de lo que fue el pasado. Eso va a hacer que tu propia célula se experimente en un nuevo modelo y hará que empieces a cambiar a una forma más saludable de entender la vida. O sea, que es esa terapia regresiva que hemos escuchado en muchas otras plataformas también, pero más allá, con la reconstrucción también. Sí, totalmente. La reconstrucción es fundamental porque es la sanadora. Claro. No solamente vale entender lo que pasó, sino cómo podría ser si no hubiese pasado así y mejorar mi calidad de vida. Y una persona logra esto, ¿es un modelo de terapia similar a lo que es una psicoterapia? Sí, sí. O sea, ¿vas unas cuantas sesiones? Totalmente. O sea, normalmente se suele hacer una sesión por semana y es una terapia breve porque lo lógico es que mientras que otros enfoques sabes que son años de trabajo, pues ahí está a lo mejor en unos pocos meses, dos, tres meses la solución. ¿Es hipnótica? No pierdes la conciencia. No necesariamente. O sea, lo que hacemos es ampliar los estados de conciencia, pero siempre la persona es consciente de todo lo que pasa. Fantástico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Un placer hablar con usted, de verdad. Una eminencia, señores, en este tema. Vamos a unos comerciales y regresamos con otra psicóloga quien nos va a hablar de la sexualidad y de lo que llaman las constelaciones familiares. Ya volvemos.